Sin duda la actriz y alicha aparicio ha conquistado a propios y a extraños gracias a su participación en la cinta del director mexicano Alfonso Cuarón. Pero así como ha sido reconocida, también ha recibido diferentes críticas. Por ejemplo, un catedrático de la UNAM emitió una declaración en la que señalaba que sólo la estaba utilizando para promover la inclusión en el gremio. Ahora, se dio a conocer por usuarios de Twitter que le han hecho la peor de las groserías a la actriz. Esto después de que hace unos días se informará que Aparicio ya tenía su primer contrato fuera de los escenarios, ya que fungiría como la imagen de la reconocida marca Lenovo. Aparicio se mostró contenta ante su Una gran diferencia en el tono de piel de las fotos que se tomaron para la publicidad de dicha compañía. Aileen comparó las imágenes de promoción que lanzó la marca y una foto sin editar de Yalicha Aparicio, en la que, según señala Truax, claramente se nota que hubo una edición previa para, blanquearle, la piel a la mexicana cuyos rasgos han llamado la atención de todo el mundo. Dichas imágenes comparativas fueron publicadas en su cuenta de Twitter, lo que causó una división de opiniones. Zac Efron revive al asesino serial Ted Bundy en película a algunos usuarios de la mencionada red social. Aseguraron que todo era cuestión de luz y maquillaje, sin embargo, la periodista dejó muy en claro que en la publicidad cada decisión era un mensaje. Para muchos el tema resultaba una exageración, que fue abordado fue con bases y fundamentos por la periodista, ya que una dirigente zapoteca se dirigió a ella para hacerle notar el blanqueamiento en la piel de Yalicha Aparicio, y lo ofensivo que este hecho resultaba para su cultura. Pese a las críticas, Yalicha Aparicio es una actriz que sigue avanzando en su carrera y que estamos seguros, seguirá poniendo en alto el nombre de México en el mundo.